¡Buenos chicos! ¿Cómo están? ¡Espera que estén bastante bien! Y yo no les suelo traiendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión Les quiero avisar chicos de que ya de hoy va a haber un directo en el canal Chicos, justamente por la tarde Y unas horas más tarde, así que chicos Muy atentos al canal, muy atentos a las redes sociales Porque el día de hoy inicia la serie con suscriptores ¡Por fin! Tú que estás viendo el video Vas a poder participar en una serie conmigo Esta serie va a ser grabada y también en vivo, no siempre voy a hacer directos También de repente voy a subir un episodio Ahí jugando con los suscriptores Y les quiero comentar chicos de que esta serie va a ser hosteada en un servidor Ya saben que yo tengo un servidor y todo ese pedo El caso chicos es que va a ser hosteada en un servidor Así que ya van a poder entrar muchísima gente O sea, va a ser una tremenda locura Pero bueno, chicos les quiero comentar O sea, quiero que en cada episodio chicos De directos, haya 10.000 personas en vivo Si se puede chicos llegar a 10.000 espectadores Si yo veo que no hay apoyo chicos Si no veo que llegamos a 10.000 espectadores Ya el canal tiene más de medio millón de suscriptores Y yo sé que si podemos chicos O sea, si yo veo que no hay mucho apoyo O sea, que no estén reventando likes Que no hay mucha gente apoyando esta serie Realmente chicos, yo lo que voy a hacer Es no traerla Realmente chicos Algo, un contenido que no apoyen Obviamente no lo voy a estar trayendo Así que chicos, lo que quiero es de que Inviten a sus amigos, inviten a sus cuates Si yo veo que no hay mucho apoyo Si yo veo que no llegamos a los 10.000 espectadores En el directo de más tarde A lo mejor ya no les seguimos con la serie Y todo está en manos de ustedes chicos Así que pues solamente es cuestión de que estén apoyando a tope Y pues para empezar chicos Quiero poner una meta de 10.000 likes Si yo veo que en este directo En este directo En este video chicos Si yo veo que en este video No llegamos a 10.000 likes La serie se cancela Así que chicos Todos los que estén aquí Apoyen el video con su like Yo sé que así podemos llegar chicos Hemos llegado a 10.000 likes En menos de 24 horas En menos de 5 horas Incluso El récord del canal Así que chicos Todos a reventar el montón de likes Si ya estás viendo este video Deja tu like Y más tarde va a haber directo Como les digo chicos Se puede decir que O sea, si quieres que esto se lleve a cabo Chicos Tienen que apoyarlo a tope Y la verdad es que yo siempre he visto Que hay mucha gente que mira mis videos Pero realmente no apoya del todo Así que chicos Quiero que os apoyo Quiero que colaboren Para que esto se lleve a cabo Y si yo veo que no hay gente chicos Apoyando este tipo de contenido Pero realmente no sirve de nada Traerlo al canal Así que chicos Como les digo Quiero ver 10.000 likes ahí chicos Quiero ver 10.000 likes en este video Quiero que haya 10.000 espectadores Y la serie va a continuar Exitosamente Y voy a traer episodios bastante épicos Que van a ver Que va a haber una innovación Totalmente en el canal Pero para eso chicos Necesito el apoyo de ustedes Así que chicos Como les digo Vayan dejando su like Ven compartiendo este video Con sus patios Para que lleguemos a los 10.000 espectadores Deja su like chicos Que vamos por los 10.000 espectadores Esto puede decir que Necesario para desbloquear la serie Así que chicos Como les digo Los espero más tarde Si es el caso Que lleguemos a 10.000 likes Yo me despido Cuídense mucho Adiós